¡Todo lo haces! Confiando a tu amor estoy preso en tu tacarillo Mi delirio es todo este amor que te brindo He robado mis besos de noche con pasión Condéname Mi sinceridad mucho este amor es perpetua Encadéname esta pasión, no compadezcas No es mi amor, no mi amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que pueda Quedarte junto a mí de esta manera Condéname tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mí en este amor Eso Mi billete de amor se devoran en mis sueños Me encadén esta pasión, me encadén esta pasión Y no lo entiendo No es mi amor, no mi amor No es mi amor, no mi amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que pueda Quedarte junto a mí de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mí en este amor Mira que mi existencia junto a ti en este amor Es una percuentra Oye, yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mí en esta celda Yo quisiera frianza en este amor Que me liberé de tus caderas Condéname, castigame, que te cueste no quiero salir Por favor Si mi dirito es desamor que te brindo y por eso Tengo preso el corazón Eso Eso Sí El gallo Salsero anda suelto Cuidado que te pisas Y tú sabes que si te pisas Llévatelo por tu casa Condéname a tu amor Que nunca el señor no quiero salir Condéname a tu amor En esta prisión del amor Yo me encuentro feliz Condéname a tu amor Pero condéname No me tengas con pasión Condéname a tu amor Encadenada con tu pasión Condéname a tu amor Condéname, condéname, castigame Y me da miedo Oye, yo quiero una perfecta Con tu amor ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!